¿Y Guillermo dónde fue? Ayudarle a Simón a traer la leche ¿Fueron hasta la tienda? Ay, ¿cuál tienda, mija? Fueron aquí afuera, al establo con la vaca Ay, no, Guillermo con una vaca Sí A ver, ¿y se enoja la vaca? No se enoja La hambre está re fácil, ¿y? Está fácil Nada más, con cuidado que no la vais a lastimar Ah, ¿cómo cree, no? Es que se ríe, ¿eh? Se lo dije que la vaca se va a enojar y no tenemos leche para desayunar ahora Yo ya la había ordeñado Bueno, está bien No, no, no Y por más que Simón trató de enseñarme Fui un reverendo fracaso No pude Guillermo, Guillermo Pero si no es nada difícil ordeñar una vaca Y más la toña Cierre, mansa ¿Mansa? Me tiró, me dejó tirar del piso No me dejó agarrarle ni siquiera una ubre ahí, nada Ay, bueno, pues seguro es porque la jaloneaste Híjole Creo que a ti también te voy a tener que conseguir ropa limpia Porque con ese olor a vaca Ni que se te acerque ¿Qué pasa, Guillermo? No, nada, es que te ves hermosa con ese vestido Tú utilizaste tu puesto como psicóloga para influenciar los dictámenes que pasaban por la junta de asistencia privada en la casa hogar Sí Muchas veces Muchas veces Y son tan ineptos que nadie se dio cuenta No me digas Qué padre Esto es más que suficiente para mí ¿Cómo ve, doctora? No todos somos tan ineptos como creen Haga el favor de acompañarnos Eh, sí, acompañarlo Sí Vamos a la... Ay, ¿cómo le pude querer al estúpido de Antonio? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Que todo el mundo se aleja de mí Señor, llévenme muy lejos de aquí, por favor ¿A dónde la lleves? Sí, señor, lejos, al sur de la ciudad Necesito saber el rumbo Al sur, señor La asignación de acciones del consorcio Dorelli Por voluntad de Vittorio Dorelli Quédase la siguiente manera Miguel Dorelli Detenta el 15% de las acciones Ximena Sánchez de Dorelli Detenta el 2% de las acciones ¿Pero cómo es posible? Me están despojando ¡Yo soy la viuda! Permítame David Dorelli Detenta el 30% de las acciones Me traicionaste a mi pato Me traicionaste No, hijo Pedirle a que exponga lo que quiere ¿Tú qué quieres? Guillermo Perdón, sí Convocar una reunión con los líderes del sindicato es lo mejor Sí, estoy de acuerdo Pero es que... Te ves tan bonita Vamos a trabajar, Guillermo Cuando llegaste a la junta Te veías tan guapo Con tu traje, medio despenado La corbata Es guapísimo ¿Sí? ¿Te gustó? Me encantó Sí Qué bueno que te gustó Este... Perdón que los interrumpa, pero... Allá afuera... Ay... Están bien, te vayas hermosa Cada vez que te veo, me enamoro más de ti Es Antonio ¿Dónde estás? Estoy en el consorcio, en la oficina de Julieta Ya sé que es la nueva directora del consorcio ¿Te acuerdas de lo que estuvimos hablando? Estábamos equivocados, Antonio Ah, pero mira, qué bueno que hablaste Necesitamos que nos eches la mano Guillermo, no tengo mucho tiempo Escucha bien lo que te voy a decir Desde acá, desde la bodega de Tarima Se está planeando todo Aquí están los cabecillas de esta huelga Ellos están controlando todo lo que está pasando desde acá Todo el tiempo están haciendo llamas telefónicas Ellos mueven todo Hay algo que se está gestando en contra de Julieta Quieren tronar a Julieta A ver, espérame Necesito que volvamos a decir eso para que Julieta lo escuche La consigna es tronar a Julieta a como del lugar Mirá, clavos, claro Los líderes de la huelga tienen contacto directo con el corporativo Alguien desde allá está gestando todo esto Ellos son los que planearon esta huelga ¿Quiénes son ellos? Ellos, no sé, alguien muy alto David, Lázaro, no sé ¿David o Lázaro? ¿Cuál de los dos? ¿O los dos? Si quieren acabar conmigo les va a costar mucho trabajo Lo están haciendo muy bien No te están dejando espacio para nada, ni tiempo Si los líderes sindicales están de acuerdo con ello Es mejor no atacar por ese lado Bueno, ¿y por qué mejor no pruebas el divide y vencerás? ¿De qué hablas? ¿Jorge Pérez? Agente infiltrado Por favor, siéntese Señores Quiero que conozcan a mi asesor legal Es importante que tengan sus datos En mi representación va a llevar a cabo el seguimiento de sus demandas Él tiene toda mi confianza Mucho gusto, Guillermo Romeo Mucho gusto para cualquier cosa ¡Ay, Romeo y Julieta! Cuéntame Está bien En un Bello bosque Había un Príncipe encantado Esas imbécil, sí Si me voy a mandar al otro mundo ¡Vágalo de una vez! Pero que conste en mi epitafio Que fue todo lo que usted quiera Menos un traidor Virgencita Santa Ayuda a mi Madrecita Santa A poder soportar el terrible golpe de esta pérdida Del único primogénito hijo que tiene Que fue arrebatado de esta vida De la manera más cruel Y en la flor de su edad Y además Sin haber amado O sea, ese Quintín Para que pueda soportar La ausencia de este hijo Que es su único sostén Ay, pobre de mi viejecita Sola, triste Sideraliciente de este vástago Que es la dicha de su vida Ay, pero como hay gente vila y malvada Que se empeña en romper la felicidad de los demás Solamente por la recochina ambición Ay, 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 me mató Vida Nada me debes Vida Cállate dejo Adiós Vida mía Déjame hacerte el imbécil, por favor, ¿sí? Vivo ¿No me mató? Supuesto que no, imbécil Levántate, hombre Híjole, pero qué susto me dio Jómen David, ahora sí la vi cerca Felicidades Felicidades, de verdad O sea, pasaste la prueba Puedo confiar en ti hasta la muerte Ah, pues, pa' pruebitas, joven Pa' la próxima me va a dar un coma diabético Mira, utiliza esto Para comprarle Zapatos, calzones, medias Lo que necesite tu mamá Sí Toma Cúmprale algo a tu mamá Mamá, ¿qué haces en el suelo? ¿Qué haces en el suelo? Gracias.